Entonces ahorita vamos a entrar a lo que es el menú y para que sepas lo que es tu número de serie y el modelo de tu Smart entras a lo que es soporte técnico, acá abajo, le damos Enter con las flechitas también vas bajando a donde dice contacto Samsung, le das Enter y automáticamente te va a aparecer, ahí vemos, dice la información sobre el producto ahí viene el código del modelo, que en este caso es el modelo de tu Samsung, de tu Smart y abajo la versión del software, en este caso también de tu Smart entonces aquí nos vamos a salir y recuerda, bueno, aquí ya tú tienes opciones para actualizar el software en el menú le damos actualización yo en mi caso lo tengo actualizado en automático, lo tengo encendido entonces aquí te recomiendo precisamente que lo hagas de esa manera para que puedas tú configurar las aplicaciones en automático lo puedes apagar, pero bueno, lo recomendable es que esté en encendido para que se esté actualizando constantemente ahorita, si te das cuenta, la versión que está es la actual, es la 1200 tú puedes subir aquí, actualizar ahora si le das actualizar, va a entrar en un proceso de buscar actualizaciones te pone la hora, la fecha, etc. y dice no hay actualizaciones nuevas en este momento entonces le damos a aceptar y nos salimos del menú también recuerda que aquí en el canal tengo otros videos de tutorial de la Smart de cómo utilizar el Internet recuerda que no se puede instalar aplicaciones como Facebook por ejemplo, puedes acceder al Facebook usando obviamente el icono del Internet que aparece aquí aquí te lo voy a poner ahorita para que nada más confirmemos vamos a apretar el botón de lo que es el Smart para que nos aparezca ahí esas opciones que dice recomendado ok, ahí le damos Enter y le volvemos a dar ahí donde dice recomendado para que nos abra toda la que son las aplicaciones que tenemos en esta Smart, en este caso, en la tuya vendrán esas aplicaciones no en todas las Smart vienen todas las aplicaciones que se pueden bajar pero en este icono el Web Browser este es el que se usa para navegar a Internet entonces tú le das Enter a ese icono y te va a abrir automáticamente Google va a ser algo lento pero bueno, aquí ya yo ya tengo, si te das cuenta he navegado a veces nada más por entretenerme o ver algo en especial yo normalmente uso mi laptop o sea, pues rapidísima el Smart, bueno, lo uso para YouTube o para Netflix pero no se puede bajar la aplicación eso es importante que lo sepas ok y vamos a poner nuevamente lo que es el Smart aquí entramos a recomendado recomendado nuevamente y esto ya viene explicado en el otro tutorial que hice de cómo poder entrar a las aplicaciones que te vas hasta acá abajo a la derecha en categorías y ahí te va a abrir las categorías que tiene tu Smart entonces tienes las opciones de video juego deportes estilo de vida información educación y niños trae un poquito más de aplicaciones las de 32 pulgadas que son más chicas trae un poco menos entonces bueno eso es así por default así que bueno tú ya ahí lo que puedes encontrar entonces vamos a pensar que tú quieres bajar esta de TED que es un programa muy bueno que yo a veces lo veo en YouTube le damos Enter y aquí arriba si te das cuenta ahí dice la aplicación es gratis el tamaño de lo que ocupa el bajar esa aplicación y aquí abajo a la izquierda ahí te marca el uso de la memoria que tienes disponible en tu Smart lo blanco ahí te marca es lo que yo estoy usando y lo gris lo vacío es lo disponible entonces eso también tienes que tú estarlo checando para que puedas ver el espacio que te queda libre para descargar tus aplicaciones obviamente recuerda el uso del menú todo esto la configuración del sonido la emisión de los canales cómo programar los canales entonces todo este menú te sirve para que tú veas lo que es la configuración de tu red tu modem si es Wi-Fi si lo tienes conectado por medio de cable Ethernet también eso tú ya lo vas viendo y lo vas decidiendo sobre todo por las preguntas que me han hecho en los tutoriales pasados bueno entonces era la información básica muchas gracias por estar escuchando la información los tutoriales por estar viendo los videos de mi canal por estarme siguiendo gracias saludos a todos y a las preguntas que haya aquí las vamos a estar viendo en este tutorial un abrazo a todos y que estén bien un abrazo a todos